¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, Marcos Blanco High Family. En el vídeo de hoy voy a convertir mi casa en Masterchef. Si queréis ver qué cocino, quedaros conmigo dentro vídeo. A ver, si estáis viendo este vídeo, tenéis que hacer una captura de pantalla en 3, 2, 1. ¡Ay, muy bien! ¿Qué tenéis que hacer con esa captura, Marcos? Pues enviarla a Instagram. Subidla a vuestra historia y etiquetarnos, y así ya nosotros lo publicaremos en nuestra historia. Claro, nosotros lo vamos a compartir, ¿vale? Así que etiquetarnos en uno de estos perfiles, en la captura que habéis hecho, y nosotros lo vamos a compartir en otros perfiles, ¿vale? Sí. Así que nada, Marcos. Marcos. ¿Qué? ¿Estás preparado para cocinar? ¡Yes! Muy bien. Y quien cocine mejor ganará 2.000 euros. ¿Quién va a ganar los 2.000 euros? Va a ser para mí. ¿Quién va a ganar los 2.000 euros? Yo. Yo. Y bueno chicos, os tengo que decir algo súper importante, ¿vale? ¿Qué? Este vídeo lo estamos grabando a la vez para los 4 canales. High Family, Paula Blanco Oficial, Lucía Blanco Oficial y Marcos Blanco Oficial. Así que, si estáis viendo primero el vídeo de High Family, dale un corazón. Si estáis viendo el vídeo de Marco, dale like. Si estáis viendo mi vídeo, dale muchísimos likes. Y si no estás suscrito, también suscríbete, claro. Y si estáis viendo mi vídeo, dale un montón de like. Así que sí. Bueno, los vídeos van a ser diferentes. Todos vamos a convertir nuestra casa en Masterchef, pero el vídeo que más corazones tenga ganará. Así que ya sabéis, tenéis que ver todos los vídeos de todos nuestros canales, ¿vale? Lo vamos a subir el mismo día y se llamará Convertir mi casa en Masterchef. Bueno, Marcos. ¿Qué? Qué rápido hemos salido todos los ingredientes, ¿no? Venga, pues dino qué necesitamos para hacer gofres. Dile a tus seguidores. Espérate, espérate, espérate un segundito, un segundito. Chicos, amigos de Marcos, tomad nota con un boli, con un papel por si en casa queréis hacer gofres, pero siempre con la ayuda de un adulto, ¿eh? Venga, a ver, Marcos. A ver. ¿Qué Marcos nos va a decir? Espera, espera, espera. Marcos, primero, ¿qué necesitamos? Lo más importante. Un bol. Un bol, muy bien. ¿Qué más? Y también el huevo. Un huevo, muy bien. ¿Qué más? Un teledor. Un teledor para remover. La sal. Sal. Azúcar. Azúcar. Harina. Uh-huh. Colorante. Sí. ¿Y esto cómo se llama? Levadura. Levadura. Vale. Y también un gofrero. ¿Un gofrero o una gofrera? Una gofrera, lo que sea. Bueno, como tú la quieras llamar, ¿no? Sí. Bueno, pues, ¿estás preparado? Sí. Vale, pues, relájate. ¿Te has lavado las manos? Sí. Vale, pues, relájate dos minutos porque empezamos ya. Voy a dormir un minuto. Bueno, chicos, ya vamos a comenzar, pero también se me había olvidado que necesitaba leche. Es verdad, Marcos, se me había olvidado a mí, ¿no? A ti, que no te lo había dicho. Necesitamos un vaso de leche. Muy bien. Bueno, ¿estás preparado? Sí. Ahora sí que sí que vamos a comenzar, ¿vale? Vale. Chicos, ya tengo listo mi masa y ahora voy a coger los colores, que van a ser amarillo y rojo. ¡Hala, amarillo y rojo! ¿Y tú sabes qué color aparece si mezclas el amarillo y el rojo? Obvio. ¿Cuál? Naranja. Muy bien, venga, pues dale ahí a ver qué color sale. A ver qué color sale. Venga, vamos a verlo entre todos. Rojo. Ya está, ya está. Uy, yo no sé si te va a salir naranja, ¿eh? Porque le has puesto mucho rojo. ¿A que sí, Paola? ¿Tú qué crees? ¿Se ha pasado o que sí? Es más amarillo que rojo. Como yo. Venga, ahora amarillo. ¡Hala! Venga, y ahora ¿sabes qué tienes que hacer? A remover. Sí, a remover. Tengo que decir que los crepes los voy a hacer yo, ¿vale? Porque los crepes, no, los gofres, perdón, perdón. La gofrera ya está caliente y esto lo tiene que hacer un adulto, ¿vale? Así que, Paola o Lucía o Marco me va a grabar mientras que yo hago los gofres. Yo, 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 yo. Yo que yo no tengo ni a ti que grabé tu identidad. Ya veremos. Chicos, ya ha terminado mi gofre. ¡Huala! Tu gofre es un gofre auténtico. Sí, mira. Por aquí. ¿A qué lado como naranja tostado? Mira, por aquí es naranja y por aquí como un poco marrón, pero bueno. Sí, por ahí es. Ahí me gusta más. Por detrás tiene más pinta de gofre, Marcos. Y ahora lo vamos a... Decorar. ¿Y qué le vas a poner? Eh, nocillas, nata y estrellitas. ¡Huala! Tú se lo vas a poner un completo, ¿no? Sí. Pues venga, vamos. Ahora... Marco lo has liado, ¿no? Sí. Has tirado todo el paquete ahí dentro del gofre. No, no pasa nada. Mira, lo remuevo con la cuchara. Ahí. Anda, la estás liando cada vez más. ¡Oh no! Mamá. ¿Qué? Una pregunta. ¿Qué pregunta? Como ha sobrado... Sí que es verdad que ha sobrado, mirad. Ha sobrado, ha sobrado. ¡Es mío! Sin que yo me pueda hacer otro. Sí, y también ha sobrado de Paula, ¿que sí? Sí. Sí. Podemos hacer por lo menos tres gofres más. Marco, ¿cómo está el gofre? Muy buenísimo. A ver que yo te voy a probarlo, venga. A ver. Espera. A ver, a ver, a ver. Ah, es que ya has dado un bocado, ¿no? Sin que yo te vea. ¿Cómo estás? ¿Me vas a dejar probarlo? ¿Está rico? Sí. Marco lo que tiene y habla. Marco, ¿sabes qué? Marco no quiere ni hablar. Marco, te estoy viendo tan entretenido con tu... Pero, Marco, ¿dónde está el gofre? Te lo has comido entero. ¿Sabes qué? Te voy a dejar que te despidas de tus amigos para que te termines de comer el gofre entero, ¿vale? Y bueno, chicos. Hasta aquí el video. Si os ha gustado, dale like, suscribiros y activa la campanita. Adiós. Hasta el próximo video. Muchos besos. Muah, muah, muah. Adiós, Marco. Termínate el gofre. Corre. Qué rico. ¡Mmm! Adiós. 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 Adiós.